¿Qué tal señores? Buenas noches, bienvenidos a la suerte en tus manos. Prepárense porque esta noche hay tres juegos millonarios que pueden cambiarles la vida. Tome nota de los premios, van a ver qué interesantes son las cifras. El Bonoloto viene con bote y el premio para un único acertante de primera categoría es de 1.400.000 euros. En unos minutos recibiremos las imágenes del sorteo, luego iremos hasta París. Hoy en Euromillones, gracias al fondo garantizado, se pone en juego un premio de 15 millones de euros. ¿Se acuerdan del superbote del viernes pasado? Pues se quedó en el Reino Unido. Más de 100 millones cobrará este afortunado ciudadano. En España hubo una pizca de suerte, tres acertantes de segunda categoría que cobrarán más de 350.000 euros. Y en el Ototurf el bote sigue creciendo, hoy el premio es de 1.145.000 euros. Este será el primer sorteo de la noche. Ya saben que esta tarde ha habido carreras, así que mientras preparamos las imágenes del turf, vamos a ver qué ocurrió el domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Carmen Curtido estuvo allí y entrevistó a los protagonistas, vean. Ya que esta misma tarde se ha disputado la última jornada del turf en Madrid. Y han sido estas carreras las que han decidido la suerte en la apuesta y pica de hoy viernes. Vamos con la LotoTurf. Para este sorteo ya tenemos un dato. Lo están viendo en las imágenes. Son los números de la LotoTurf de hoy viernes y que hay una nueva oportunidad del domingo. En cuanto a la Quíntuple Plus, se está haciendo el escrutinio en estos momentos. Por eso todavía no sabemos si hay bote para el domingo. Y ahora dejamos la hípica porque vamos a hablar de un aniversario muy especial. Del diseño y fabricación de los décimos de la Lotería Nacional. Un proceso que se realiza en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre desde 1940. Veamos cómo ha evolucionado a lo largo de estos 70 años. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahora preparen sus boletos del Bonoloto porque vamos a saber inmediatamente cuál ha sido la combinación ganadora del sorteo que se acaba de celebrar. Estas imágenes han sido captadas. Ahora cambiamos los resguardos del Bonoloto por los de Euromillones porque conectamos ya con París para conocer los números afortunados de este sorteo. Les recuerdo que hay en juego 15 millones de euros para un único acertante de primera categoría. Mucha suerte. ¿Han tenido suerte? Recuerden que aunque no tengan premio no deben tirar los resguardos ni de este ni de ningún juego hasta que no los hayan comprobado en cualquier terminal de loterías del Estado. ¿Por qué? Porque la campaña Millones de Gracias continúa hasta el 30 de mayo y pueden ganar un coche o noches en un parador para dos personas. Y ahora continuamos con el repaso a las oportunidades que se presentan este fin de semana con otros sorteos. Comenzamos con el sábado. Como cada fin de semana se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. Un sorteo que tiene un premio. El sábado tendremos la primitiva. Déjenme primero dar la enhorabuena a los tres acertantes de primera categoría que se repartieron el bote de 8 millones que se ponía en juego ayer. Cada uno va a cobrar más de 2.400.000 euros. El sorteo de mañana sábado también viene con un superbote. El premio para un único acertante de primera categoría es de 11 millones de euros. Pasamos al domingo por la mañana. Con el gordo de la primitiva que sigue creciendo. En el último sorteo tampoco hubo acertantes que dieran con los cinco números más el número clave. Así que un único boleto ganador tendrá un premio de 12.600.000 euros. Esto en la mañana del domingo en la que también tienen una nueva oportunidad en la apuesta hípica con la Quíntuple Plus y la Lotto Tour. Y les recuerdo que aunque la Lotto Tour se repartiera el bote de esta noche siempre tiene un fondo garantizado de un millón de euros. Por la tarde todo el protagonismo es de la apuesta deportiva con el fútbol que continúa fiel a su cita semanal. Esta vez con partidos de segunda división y encuentros internacionales. Este domingo en la Quiniela se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Por cierto, damos la enhorabuena a 117 acertantes de primera categoría que cobrarán más de 24.000 euros cada uno. Y si se animan a pronosticar el número de goles, pues su juego es el Quinigol que tiene un bote de 25.000 euros. Esto ha sido todo desde la suerte en tus manos. Gracias por haber vivido en directo con nosotros la emoción de los Juegos de Loterías del Estado. Y como siempre, les deseo que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.